Pasión Morena He decidido abrir mis alas, hacer lo que me da la gana Y sueño, sueño, que tú te des cuenta Que aunque parezca un poco loca, sé cómo amar y hacer feliz a quien yo quiera Si te atreves a entregarte a esta pasión Morena Almas gemelas que sienten fuego en la piel Tu amor salvaje que me fascina, que me doblan Toma mi mano y junto a ti caminaré y te entregaré Pasión Morena He decidido abrir mis alas, hacer lo que me da la gana Y sueño, sueño, que tú te des cuenta Que aunque parezca un poco loca, sé cómo amar y hacer feliz a quien yo quiera Si te atreves a entregarte a esta pasión Morena Hay pasión Morena Dos palabras y curiosamente las dos empiezan con L ¡Lárgate, lagartona! Ay, pero no te sientas tan importante Contigo no quiero nada Ya te dije, vengo a buscar a mi marido El director general de todo esto Bueno, tu marido, el director general de todo esto Está prófugo de la justicia, así que no creo que lo encuentres aquí Ay, no me entiendes, ¿verdad, tontita? La nueva identidad de Leo lo convierte en Fernando Sirenio, mi marido No seas estúpida, Casandra, las cosas no funcionan así Lo que pasa es que a ti te molesta que venga a buscar a Leo No, lo que me molesta es que no me dejes en paz Ya tienes lo que quieres, ¿no? Te quedaste con el hombre que amo, tú ganas, yo pierdo ¿Qué haces aquí? Esto es lo que hago aquí Quiero verte así, molestarte, hacerte explotar Ponerte furiosa ¿No quieres verme explotar? ¿Quieres verme furiosa? ¡Lo lograste! ¡Uy, se me voltea! ¡Lárgate, la puta, la puta es furiosa! ¡Oye, se la corta! ¡No es furiosa! ¡Me hagas que explotar! ¡Oye! ¡¿Qué haces, ¿eh? ¡Mátame! ¿Qué te pasa, idiota? ¡Lata, suquerosa! ¡Ayúdame! Escúchame cómo era mi mamá Nada, hijo Pues mira, tenía una mirada linda como la tuya Una mirada que iluminaba todo Bueno, yo la quería mucho No sé si pueda ser un buen juez Aunque bueno, tenía un carácter de la chiflada, mi hijo Así de así Era brava, muy brava Pero eso no era malo No era malo que fueras temperamental Porque conseguía lo que quería Pero que no era enojor ni mucho menos No, es grosero no, enojo nada Bastante, bastante enojo Bueno, conmigo no es difícil enojarse, mi hijo ¡Suéltame! Eres una arquiva ¿Por qué no aceptas que Leo es mi esposo? ¡Búsquete otro! Alguien que te quiera por lástima No, 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 mujer Yo sí me valoro Yo solo acepto lo que me merezco Basura Lo único que te mereces es eso Costurera de quinta Morena En cierto modo es muy parecida a mi mamá Porque también tiene un carácter fuerte Es muy determinante Por eso me encanta Estoy enamoradísimo de Morena Porque es una persona muy Tiene una energía que me Que es como Se vuelve como imanes Todo el tiempo quiero estar Con ella La admiro demasiado La amo Estás enamorado Estoy completamente enamorado Nada más de que me guste físicamente Es muy guapa Es muy guapa Es muy guapa Es muy guapa Persona Estúpida Perdedora No pudiste retener a Leo A tu lado No vales nada ¿Qué esperas, eh? ¡Pégame! Pero te juro que esta vez No me voy a quedar así ¡Ándale! ¿Cómo te diré? Era una mujer muy buena Pero con determinación Justamente como es Morena Más que hagas Por más que intentes Leo siempre me va a amar a mí Siempre me va a amar a mí Y no a ti ¡Acéptalo! Además, Morena sabe perfectamente Que yo siempre la voy a amar Más allá Más allá de esta vida Acuérdate, Morena Acuérdate de este momento Porque te juro Que te vas a arrepentir Te juro Todo va a salir bien Manuel nunca se atrevería a hacerme daño Le saco la información que necesito Y se acaba nuestra relación Muy bien Sí ¿Qué estarás amando, mi güera? Hola, Manuel Hola, Isela Supongo que estás enterado De todo lo que pasó anoche En la moción Cireño, ¿verdad? Sí, sí, sí Por supuesto Yo también salí implicado Pero pues al final Se demostró una inocencia ¿Cómo crees? Sí, es terrible Qué mal está todo esto De verdad Yo no puedo creer Hasta qué punto ha llegado todo Bueno ¿Qué te parece Si mejor tomamos un café Y hablamos largo y tendido De todo esto? Pues eso me parece maravilloso Sí Mejor tomamos un café ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy bien A ver, Lina Señora Cireño Yo le tengo muy buenas noticias ¿Los estudios salieron bien? Perfectamente Los análisis de su sangre Su temperatura Todo está perfectamente En condiciones óptimas Para que usted se embarace Ay, doctora Ayala Muchísimas gracias De verdad Espero que haya seguido cuidadosamente Las indicaciones que le hice Por supuesto que lo hice Y lo hice muy bien Sería un placer Ir a ¿Por qué no salamos mejor? Ah, va Me encanta la idea Perfecto Bueno Yo tengo que terminar unos asuntos Ajá Y nos vemos más tarde Ah, sí, perfecto Yo también tengo que hacer Un par de cosas Nos vemos Sí